Que el mundo sepa, se me ha soñado Que me parezca, santo, a lo que me ha soñado Que tus ojitos me caigan, me voy a soñar ¡Así lo que vamos a estudiar para la gente! ¡Así lo que vamos a estudiar para la gente! ¡Así lo que vamos a estudiar para la gente! ¡Así lo que vamos a estudiar para la gente! ¡Así lo que vamos a estudiar para la gente! ¡Así lo que vamos a estudiar para la gente! ¡Así lo que vamos a estudiar para la gente! ¡Así lo que vamos a estudiar para la gente! ¡Así lo que vamos a estudiar para la gente! ¡Así lo que vamos a estudiar para la gente! ¡Así lo que vamos a estudiar para la gente! ¡Así lo que vamos a estudiar para la gente!